La vez pasada les conté una historia a la iglesia local En esta iglesia se congregaba una familia que era de tierra fría Y vivían aquí arriba En esa ocasión recuerdo que fui a una actividad por parte de Cajolá Como eso de las 10, 11 de la noche me llama la familia Muy angustiada, me dicen Pastor, por favor queremos que lleve a nuestra hija al hospital Era una muchachita como de unos 12 años hermano Que se llamaba creo que Lucero o Estrella Algo así pero tenía nombre de allá arriba Y me dice la mamá de esta criatura Pastor por favor queremos que nos lleve a nuestra niña al hospital Porque tiene un fuerte tremendo dolor de estómago Y la queremos sacar de emergencia al hospital Le dije a la familia hermano discúlpeme yo ando lejos Y no puedo hacerles el viaje ando lejos de aquí de bueno de la costa Ok, que fue lo que pasó al siguiente día Mire usted como son las cosas Al siguiente día esa noticia se volvió viral aquí en Coatevisión Y la cuestión Una cuadra antes de llegar al hospital Esa niña de 12, 13 años ¿Sabe qué pasó? En el carro donde la llevaban al hospital Adentro del carro esa criaturita Dio a luz una criatura que llevaba en el estómago Eso pasó aquí hermano No se preocupe Ahora, ¿qué quiero contarles de esto? ¿Cuánto tiempo esa criatura Mantuvo escondido su pecadito en la panza? ¿Cuánto tiempo esa muchachita guardó esa criatura en el estómago? Pero la pregunta es ¿Salió a luz o no salió a luz? Es que aquí quiero llegar con este mensaje hermano Por más que usted esconda su pecado Por más que lo camuflachee Por más que ponga cara de santo de inocente Tarde o temprano Dios le va a sacar a luz Ese pecado ¿Sabe por qué hermano? Porque hay gente que son buenos camaleones Y son tan buenos que camuflachean el pecado Otros sinvergüenzas Antes de que Dios le saque a luz su pecado ¿Sabe qué hace? Se van corriendo para Estados Unidos Porque sienten que su pecado Está a punto de salir a luz Mire hermano, no sea cobarde Si usted ya pecó No salga huyendo para Estados Unidos Sea valiente Y así como tuvo la cara Para cometer pecado Tenga carácter y venga Y caiga de rodillas Y pídale perdón a Dios Y no sea cobarde No corra, no huya Confiese su pecado Apártese de su pecado Bien dice la Biblia hermanos Que el impío huye Sin que nadie lo persiga Aún hay gente impía Que tiene pecado Que el día de hoy No se hizo presente Porque sabe que el pecado Se lo saca a luz Dios En esta congregación Entonces Mucha gente ahorita hermanos Mucha gente ahorita Cuando peca Hermano Se le hace más fácil Irse para Estados Unidos Irse para el otro lado Irse para la capital Antes que venir Y confesar su pecado Levanten la mano Todos los que tienen pecado escondido Todos aquellos que guardan Su pecado No, no hay Bendito sea Dios Porque si no se mete A problemas uno Y aparte de que Esconden el pecado Son mentirosos Los ingratos Porque tienen pecado Y no levantaron la mano Porque son mentirosos No le estoy diciendo Que es usted El que está a su derecha O el que está a su izquierda O el que está enfrente O el que está atrás Pero alguien es hermano Iglesia Dios Tarde o temprano Va a sacar a luz El pecado Sabe que lo más triste Que hay gente hermanos Que vive cargando Con ese pecado Dentro de su vida Hermano Y sabe usted Que el pecado Es carga Sabe usted Que el pecado Es un peso Que no deja avanzar A mucha gente Sabe usted Que el pecado Es una carga Que no deja Que la gente Corra y avance En el evangelio Sabe usted Que por eso Hay gente Que no prospera En el ámbito espiritual No pasa De donde está Sigue siendo La misma persona Sabe por qué Porque hay pecado Encima de él Y ese pecado No lo deja avanzar Ese pecado No lo deja correr Ese pecado No lo deja Avanzar Hasta la meta final Por eso es que Hay gente que viene Se reconcilia Se va Se reconcilia Se va Y se reconcilia Porque es un pecado Que lleva adentro Y no lo deja avanzar Tarde o temprano Dios lo va a sacar a los Hay gente Que exactamente Ahorita Nos está viendo A través de las redes sociales O posiblemente Están presentes Que hasta el día de hoy Hay mujeres Que han vivido Traicionando a su marido Y eso nadie lo sabe Viceversa Hombres que viven Traicionando a su esposa Y eso nadie lo sabe Sabe que es lo más triste Lamentable hermano Que andan con una gran Biblia Más grande que su cabeza De ello Pero tienen un pecado escondido Que es solo Dios El diablo Y esta persona lo sabe ¿Cuál es la buena noticia? Mi estimado Que tiene pecado escondido ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es Que mientras hay vida Hay esperanza Y usted en vida Puede confesar su pecado Y apartarse de su maldad Le voy a dar algunas características Para ser directo Concreto y conciso Con este mensaje Le voy a dar algunas características De cuando hay pecado escondido Dentro de la gente Le voy a dar algunas características Característica número uno ¿Cómo se caracteriza Una persona que tiene pecado escondido? Número uno Una persona que tiene pecado escondido Se caracteriza Por sentir vergüenza Y esa vergüenza No lo hace venir A la casa de Dios ¿Se recuerda ¿Qué hizo Adán y Eva Cuando pecaron? ¿Qué hicieron? Se escondieron ¿Ante quién? Ante la presencia de Dios Porque se sintieron culpables Se sintieron mal Se sintieron hermanos Culpables Y sintieron vergüenza Porque esa es una De las características De una persona Que comete pecado Hay gente que uno va Y lo ruega Hermano Vaya a la iglesia Vaya a la iglesia No hermano No Mire porque no dice la verdad Diga que siente vergüenza Por causa del pecado Que usted cometió Pero cuál es la cura De esa vergüenza Es que le pida perdón A Dios Y se aparte Y Dios lo perdona Lo limpia Lo purifica Y lo santifica Ese es el trabajo de Cristo ¿Por qué cree Que los jovencitos Ya no quieren participar De privilegio? Porque ya sienten vergüenza ¿Pero por qué tienen vergüenza? Porque ya hay pecado Dentro de ellos Pero le voy a dar Otra característica más Una persona hermanos Que no tiene Que tiene pecado escondido Se caracteriza Porque dentro de esta persona Ya no hay gozo Una persona Que tiene pecado Se le terminó El gozo hermanos Y es una persona Que viene a los cultos Solo por compromiso Solo para que me miren Que llegué Solo para que digan Que yo estuve en el culto Hermanos Pero no, 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 no Por eso Pablo dice Está siempre gozosos Porque el gozo Es un fruto Del Espíritu Santo Pero ese gozo Se aparta ¿Cuándo? Cuando la persona peca Y esconde su pecado Automáticamente El gozo Se aparta De esta persona Y le voy a dar Así parafraseado El texto En Salmos Capítulo 51 Versículo 12 David cuando peca Y esconde su pecado Él expresa Estas palabras En el 51 12 de Salmo Y dice David Señor Devuélveme El gozo De tu salvación Porque él Reconocía Que el pecado Le había apartado El gozo De parte de Dios Así hay gente Que ya no siente gozo Se congregan Solo cuando dan De comer Aparece en el culto Solo cuando le dan Un privilegio De lo contrario No vienen a la iglesia Porque ya no hay gozo En cambio en el cristiano Que hay gozo Den o no den Le pongan o no Le pongan privilegio Ese siempre está adorando Cantando Sirviéndole Porque hay gozo En él Y como dice la Biblia Está siempre Gozosos Hay gente hermanos Que ya no tiene gozo Hermanos Ya no Solo Si aparece en el domingo Y todavía vienen Cansados Y todavía vienen Fatigados Y todavía vienen Solo para que no digan Usted tiene un gran problema Mijo Se le terminó El gozo Y es que exactamente Dice la Biblia En Juan 10 Díaz Que el diablo Vino para Hurtar Para Matar Y para Destruir Una de las cosas Que el diablo roba Mata Y destruyen El cristiano Cuando el cristiano Peca Primero es el gozo Y es que un cristiano Sin gozo Es como un teléfono Sin carga Que no sirve Para nada Un cristiano Sin gozo Es como un vehículo Sin carga Y sin gasolina Que si no lo empujan No camina Ese es un cristiano Sin gozo Porque ya no siente nada En cambio Cuando hay gozo Una hora Antes del culto La señora Empieza a arreglarse Empieza a arreglar la Biblia Empieza a cantar Y está contenta Porque sabe Que está llegando el tiempo De agradecerle A aquel que nos da La vida Y que está hermano Dándonos todo lo que nosotros tenemos Ese es el gozo hermano Diez minutos antes del culto Ya está sentada Ya está de rodillas ¿Por qué? Porque el gozo se demuestra El gozo es igualito Que el amor hermano Usted no puede decir Que ama Y no demuestra Así es el gozo Usted no puede decir Que tiene gozo Pero y sus características Una persona que está en pecado Hermano está sin gozo Ya no siente deseo De venir al culto Se goza solamente Con las cosas malas Le cuentan un chisme Ahí está feliz La señora está gozosa Le cuentan que Julano fracasó Ahí si son gozosos Están felices Para el pecado Son gozosos y felices Pero cuando se les habla De las cosas de Dios Hermanos Se les termina el gozo Pero no solamente eso Oiga lo que le voy a decir hermanos Una persona Que ya está en pecado ¿Por qué se caracteriza? Número uno También se caracteriza Porque hermanos Deja de congregarse Y empieza a aborrecer La palabra de Dios Una persona Que ya está en pecado Oiga Deja de congregarse Y empieza A sentir molestia Empieza a aborrecer La palabra de Dios Yo no le creo Que usted sea un hijo De Dios genuino Y se enoja con la palabra No ¿Sabe por qué usted Se enoja con la palabra? Porque hay un pecadito Que la Biblia Le está apoyando A cada rato Hay una espinita Dentro de su corazón Que la palabra Le vive a cada rato Apoyando Y por eso usted Se pone siempre Trompudito Pero no la culpa No es de nadie La culpa es suya Que lleva pecado Escondido Oiga lo que dice La Biblia Acompáñeme por favor Evangelio de Juan Capítulo 3 Versículo 20 Evangelio de Juan Capítulo 3 Versículo 20 Evangelio de Juan Capítulo 3 Versículo 20 Para que cheche usted Que una persona Que ya está en pecado Deja de congregarse Y empiece a enojarse Con la palabra 3.20 de Juan ¿Lo tiene? ¿Qué dice su Biblia? Porque todo aquel Que hace lo malo Que dice Mire para acá Aborrece que Y quien es la luz Es Cristo Y quien es Cristo La palabra Entonces cuando una persona Está en pecado Empieza a aborrecer la luz Que es la palabra de Dios Dice Porque todo aquel Que hace lo malo Que dice Aborrece la luz Y que más Y no viene a la luz Para que sus obras No sean Reprendidas Ahí está la clave Entonces como caracterizamos A una persona Que está en pecado Porque aborrece la palabra Y no viene a la luz En otras palabras No viene a la congregación Por miedo a que sus obras Se le sean reprendidas ¿Cuándo fue la última vez Que usted se fue bien bravo Con la palabra? ¿Cuándo fue la última vez Que se fue bien trompudito Con el mensaje Que se predicó? Porque todo aquel Que hace lo malo Aborrece la luz Aborrece la palabra Hermano ¿Por qué tendría que enojarse Usted ahorita Si le predicamos A los ladrones ¿Por qué tendría que enojarse? ¿Es ladrón usted? Entonces ¿Por qué tendría que enojarse? No se enoje Si ahorita le predicamos A las señoras Que andan robando marido ¿Por qué tendría que enojarse usted? ¿Anda robando marido? ¿Entonces para qué se enoja? Si usted no anda robando mujeres Tendría que enojarse usted No ¿Entonces para qué se enoja? Ah Así es la palabra Entonces ahora entiendo Que el que se enoja Es porque tiene pecado escondido Escondido Le predicamos a la roba marido ¿Quiénes se van enojadas Para la casa? Hable sin miedo La roba marido Porque hay pecado Mire y hay camaleones Dentro de la iglesia Que para que su pecado No se lo descubran Ahorita muchos Están poniendo Su página En restricción Que nadie Entre a su perfil Están oyendo camaleones Hijo del diablo Perfil restringido ¿Y por qué los restringen? ¿Qué está escondiendo ahí? Que tiene miedo que le vean ¿Por qué tiene miedo que le descubran? Otros sinvergüenzas Más mañosos Dejan esa página Y abren otra página Pero con otro nombre Y con otra foto Para que no sepan Que son estos camaleones Que están ahí Publicando cosas O viendo sinvergüenzadas Para que cuando miren el desfile O miren la judillada Están viendo Pero con otro perfil Con otro Facebook Tarde o temprano Dios Va a sacar a luz Ese pecado Porque no hay nada oculto Que Dios No lo saque A la luz Hacen otra página De Facebook Y ahí nos están Mentando la mamá Reves y derecho ¿Por qué no tiene Su valentía De hacerlo con su carota? Buscan otro teléfono Y por otro teléfono Lo están amenazando Le están mandando Mensajes de extorsión Y la cuestión ¿Por qué no tiene Su valentía Lo hace con su carota? Posiblemente Que hay un sinvergüenza Que tiene otra página Y ahí le está Comentando cosas malas A usted Ahí le está mentando Tal vez la mamá El papá No sé que tanta cosa Pero ¿Por qué no tiene Su valentía De hacerlo con su carota? Ahora le vengo a decir Que tarde o temprano Dios le va a sacar A luz su pecado Porque no hay nada oculto Que Dios no lo venga A sacar a la luz Y no hay nada oculto Que Dios no lo venga A manifestar Tarde o temprano Dios lo saca a la luz Y la persona Que está en pecado Hermanos Deja de congregarse Cheque la gente Que comete pecado Lo primero que hace Es dejar de congregarse Y ahí tiene que ir Uno a rogarlo A rogarlo A rogarlo A rogarlo Y a rogarlo Y a rogarlo Pero el problema No es uno El problema es el Que cometió pecado ¿Cierto o no cierto? O alguien que está aquí Que cometió pecado Y dejó de congregarse Un tiempo ¿Cierto o no cierto? Porque tarde o temprano Dios va a sacar a luz El pecado Padres que han violado A sus hijas Y eso nadie lo sabe Pero ya Dios va a sacar a luz Todo ese pecado Padres que se han metido Con sus propias hijas Abuelos que han abusado De sus propias nietas Tíos que han violado A sus propias sobrinas Y cuantas asquerosidades Dentro de las congregaciones Hermano Hay un pasaje en la Biblia Que muchos lo han malentendido Y lo han tomado De una manera errónea Ese versículo Jeremías 33 ¿Se acuerda que dice? ¿Se acuerda que dice? Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré ¿Qué dice? Cosas grandes se ocultan Muchos toman ese pasaje Para decir Dios quiere enseñarte Grandes cosas Poderes y milagros Hermano Cuando habla de cosas Grandes y ocultas No está hablando Del poder ni de milagros Los milagros Las sanidades Y el poder Esas no son cosas Que están ocultas Son cosas que están visibles A todo ojo hermano Porque desde que nos levantamos De la cama Estamos viendo cosas grandes Y maravillosas Delante de Dios El poder, sanidad, milagro Todas esas son cosas grandes Pero Dios No está hablando de milagros Ni de poder en ese pasaje Cuando dice Clama a mí Yo te voy a responder Y te voy a enseñar Cosas grandes No se refiere A milagros Ni a sanidad Se refiere A pecados grandes Que están metidos Dentro de las congregaciones Hermano Pecados grandes Que están metidos Incluso en pastores En diáconos En líderes De las congregaciones Hay pecados grandes Que están escondidos Dentro de la iglesia Pero ya Dios Se va a encargar De sacar a luz Todo ese pecado Porque son cosas grandes Y ocultas Que Dios Tendrá que sacar a luz Y tarde o temprano Dios lo va a sacar a luz Hay gente que dice Ay tan chismosa Esa vieja No contó Lo que yo le dije Hermana Si Dios Es una burra Para hablarle a Balaam No puede usar Una chismosa Para que le saque luz Su pecado O puede usar Otra burra Pero de que la usa La usa Para que su pecado Salga a luz Si hay gente Que se va a Estados Unidos Hermano Y por más Que se van hasta allá Tarde o temprano La gente se entera De lo que el hombre Está haciendo Si o no hermano Porque Porque no hay nada oculto Que Dios No lo saque a la luz Mujeres que han abortado Mujeres que han hecho Tantas asquerosidades Y nadie Miren hermano Y esa ha sido Una de las causas Porque el gozo Se ha apartado Dentro de la iglesia Esa ha sido Una de las causas Porque no hay derramamiento Del Espíritu Santo Esa ha sido Una de las causas Hermano Porque ya no hay Presencia de Dios Por tanto pecado Escondido Dentro de la vida Del hombre Pero hay gente Que va a aclamar Y tarde o temprano Dios le va a mostrar Todo el pecado Que el diablo Metido En las congregaciones Mucha gente O muchos hombres En la Biblia Por mucho tiempo Escondieron su pecado Pero de que Dios Lo sacó a luz Lo sacó a luz Hermano Uno de esos hombres Por ejemplo José O los hermanos de José Vendieron a su propio hermano Cierto Lo vendieron con los Esmaelitas Cierto Lo vende este muchacho O Judá Por ciertas monedas De plata Cierto Cuando venden a este muchacho Cuantos años tenía Según la Biblia Tenía 17 años Por ahí creo Si no estoy mal Si verdad Si 17 años Hasta los cuantos años Se dieron cuenta Que José No estaba muerto Si no estaba vivo Hasta los 30 años De edad La gente se dio cuenta Que José No estaba muerto O sea Cuanto tiempo pasó Entonces De que ese pecado Lo escondieron Sus hermanos 13 años Si porque tenía 17 para 20 13 y para 30 13 Entonces 13 años Estos muchachos Escondieron el pecado Ojo con lo que le estoy diciendo 13 años Se escondieron su pecado Y usted Cuanto tiempo lleva Escondiéndolo Y usted Cuanto tiempo lleva Escondiéndolo Ay mi amor Dice Solo este pago Me están dando Mire mi amor Dice Saber Porque me descuentan Tanto Porque no le dice A su esposa Que usted tiene Su casera Y ahí tiene hijos Y está pasando gastos Porque esconde eso Porque aún hay hombres Que están pasando Gastos escondidos Hermano Y nadie lo sabe Y dice la mujer Mi amor Y el dinero Que sabe Que se hizo el dinero Dígale No sea mentiroso Hijo de Satanás Dígale Que ella tiene su amante Tiene sus hijos Y también les está pasando gastos Antes de que Dios Le saque a luz Su pecado Venga Lo invita Que le confiese A Cristo Jesús Su pecado Si alguien comete pecado Abogado Tenemos para vuestros Pecados Pero no solamente José David Cuanto tiempo Es con Dios Su pecado Se acostó Con la mujer De Urias ¿Cómo se llamaba? Bezabé Se acuesta Con Bezabé Tienen relaciones Sexuales Ahí está el problema Hermano Mi hermano Si Dios No hubiese mandado A Natán A reprenderle Ese pecado Posiblemente David hubiera muerto Con ese pecado Escondido Porque hay gente Que hasta espera Caer gravemente En una cama Para confesar El pecado Que tiene Porque hay gente Tan soberbia Hermanos Que sabe Que está sufriendo No por un proceso Ni por una lucha Sino que muchos Están sufriendo Por el pecado Que llevan escondido Por la maldad Que han hecho escondida Y ahora la tienen guardada Hay señoritas Que le dicen al mamá Mami ya vengo Voy a hacer una tarea ¿Por qué no le dice A su mamá Que a trincar Va con su novio? ¿Por qué no dice La verdad? Mamá ya vengo Voy a hacer un mandado ¿Por qué no le dice La verdad? ¿Para dónde va? Y al rato Está en el altar Cantando Con un gran vestidote Igual que su lengua De larga Ahí está la señorita Va de alabar Va de adorar Pero por qué no dice La verdad Que es lo que está Haciendo escondida Mire mija Le traigo una buena noticia Para usted Usted que piensa Que en la oscuridad Dios no se da cuenta Usted que tiene espíritu De gato viejo Porque el gato viejo Solo en la noche Se mantiene haciendo maldad En el día Aquí en la casa Hay como unos Seis gatos Si mentirle Le vendo gatos Si quiere Un montón de gatos Vaya a ver Uno está durmiendo En el sillón Otro en la cama Otro durmiendo Ahí están todos Pero venga Buscalos en la noche Siendo averigias Por allá Así hay cristianos Hermanos Que de noche Se camuflachean De noche Se ponen su máscara Y salen allá afuera A ver que les cae Y nadie Supuestamente Se da cuenta Te tengo una buena noticia Al Cristo Que yo le sirvo Dice el Salmo 139 Que aunque lo hagas En la oscuridad Dios se da cuenta Que para Dios Lo mismo Es la luz Que las tinieblas Ese es el Dios Al que yo le sirvo Aunque te metas En el montarral Aunque te vayas A la ciudad Aunque lo hagas De noche Dios te ve Cada paso que das Por la senda En que vas Hay un Dios Que te ve Si vas en la ulera Dios te ve Si te metes Al cafetal Dios te ve Si te pones Lentes Gorra negra Y ropa negra Dios te ve Te metes En el baño Con tu teléfono Dios te ve Le pones contraseña A tu teléfono Dios te ve Hay gente Que no va con el brujo Pero le paga La otra atarantada Para que vaya Con el brujo Tarde o temprano También Dios Te va a sacar a luz Todo tu pecado Hay gente Que no extorsiona Pero le paga Otro Para que te lo hagan Hay gente Que no te amenaza Pero le paga A un atarantado Para que te agarre A pedradas Cada que predico Aquí arriba Hay unos Par de endemoniados Que vienen Que vienen a tirar Piedra Pero me imagino Que los manda Porque no lo hace Usted de venir Conmigo Me tiran Pedrada Porque paga A su compañero Porque le paga A la gente Porque no lo hace Usted Dios lo va a sacar A luz Tarde o temprano Y David Cuanto tiempo Escondió Mira hermano Pero lo más triste Que David Cometió a su adulterio Y ahí andaba Como rey Ahí andaba El adorador Ahí andaba El chulo Ahí andaba El precioso Adorando Quien era David Uno de los máximos Adoradores Hermanos Delante de la presencia Como David Creo que no hay Adorador Hermanos De estos tiempos Pero ahí andaba David adorando Cuanto tiempo Estuvo adorando Con ese pecado Escondido No lo sé hermano Pero lo que sí sé Que su criatura Nació Y después que la criatura Nace Dios manda al profeta Natán Para que le saque a luz El pecado Que por mucho tiempo Él lo mantuvo Escondido Cierto o no cierto Pero que me interesa De esto ¿Perdonó Dios El pecado de David? Si señor lo perdonó Pero le trajo Consecuencia Si señor le trajo Consecuencia O sea que antes De cometer pecado No se fijen Que Dios lo va a perdonar Mejor fíjese En la consecuencia Que ese pecado Le va a traer Si usted Comete ese pecado ¿Y cuál fue La consecuencia De David? Número uno Él mismo reconoce En el Salmo 52 Y dice Mientras caí En mi pecado Mis huesos Envejecieron O sea que cuando hay gente Que esconde su pecado Empieza a entrar Una pereza espiritual Empieza a entrar Una enfriadez espiritual Ya no camina Ya no corre Ya no hace nada Por causa del pecado Que está dentro de él Es como aquellos hombres Que son hombres Y de repente Dicen salió del closet ¿Por qué no sale De una vez? Si hay aquí alguien Que está metido En el closet ¿Por qué no sale De una vez? Diga pastor Yo estoy metido En ese closet O alguna marimacha Que tal vez está escondida Por aquí Tiene marido Pero también le gusta Estar torteando No sé qué cosa Es que cuando Pablo Entra a la iglesia De Corintio Entró O encontró homosexuales ¿Cierto? Entonces no podemos Descartar Que en medio nuestro No haya un raro Hermano Que esté metido En la congregación Y por eso le llaman Salió del closet Dice Porque no hay nada oculto Que Dios no lo saque A luz Hermano Y quiero terminar Con esto Le dije Que iba a ser breve Hay un pasaje En la Biblia Bien conocido Que es el capítulo 28 Versículo 13 De Proverbios Ahí está la salida A estos pecados ocultos Y en el 28 13 de Proverbios Incluso nos da la salida Y nos da una advertencia De que con pecados escondidos Aunque llores Aunque grites Aunque clames Aunque ayunes Dios no escucha Ni te ayuno Ni escucha tu oración Ni escucha nada Por eso dicen El 1 18 17 De Isaías Hermanos Aunque me invoques No te voy a responder Y aunque multipliques tu oración Tampoco te voy a escuchar Porque por el pecado Que hay escondido Pero en el 28 13 De Proverbios Dice la Biblia El que esconde sus pecados No prosperará Pero que dice Pero el que los confiesa Y se aparta Alcanza misericordia Y sabe que le trae Y sabe que le trae Una buena noticia Al cielo No vamos a entrar Por cantar Ni por predicar Ni por ser pastor Ni por ser líder Ni por ser diáconos Al cielo Vamos a entrar Por misericordia Bienaventurados Los misericordiosos Porque ellos Alcanzarán Misericordia Que es lo que Dios quiere Confiesa tu pecado Y apártate Para que alcances Misericordia Pero a quien Le vas a confesar Tu pecado Ese es el problema Los curas dicen Que hay que ir con ellos Pero que dice La Biblia Hijitos Si hubieses cometido Pecado Abogado tenéis Para vuestros pecados Porque no sea Que usted le haya Dado un beso En la boca Por ahí a una muchacha Y ahora va ahí Con su esposa Mi amor Fíjate que ayer Besea la Petronila Mi amor Y su esposa Va a estar media mundana Le va a tortillar La cara Y merecido lo va a tener El que esconde Sus pecados Nunca va a prosperar No va a pasar Se va a levantar Se va a caer Se levanta Y se cae Y se levanta Y se cae Y nunca va a prosperar Pero Dios dice Pero el que los confiesa ¿Y qué más? Y se aparta Porque de nada sirve Que lo confieses Si sigues en lo mismo La clave es Confiesalo Y apártate Jesús le dijo A la mujer adúltera Mujer Ni yo te condeno Mujer Pero eso sí Vete Y no peques más Porque la clave del éxito Es confesar el pecado Y apartarse de ese pecado Y apartarse de ese pecado Predicador Predicadora Siervo Y sierva de Dios No escondas No escondas tu pecado Porque te va a ir mal Y tarde o temprano Vas a fracasar Con ese pecado Tarde o temprano Ese pecado Va a servir Para tropezadero De tu propia vida Confiesale tu pecado A Dios Apártate de ese pecado Y no lo vuelvas a hacer Tal vez fuiste débil Te dejaste llevar Por una impresión Te dejaste llevar Por los deseos carnales Y cuando sentiste Ya estabas en el pecado Está bien Levántate Y dile Señor Perdóname Perdóname Y trataré la manera De no volverlo a hacer Póngase de pies Póngase de pies Porque el que confiesa Sus pecados Y se aparta Alcanza misericordia Dios está buscando Gente dispuesta A que le confiese el pecado Y no se lo vas a confesar Porque Dios no lo conozca Dios lo conoce todo Si tú se lo vas a confesar Esa es muestra de humildad Esa es muestra de humillación Esa es muestra De que tú Sabes y reconoces Que sin Él Tú no puedes hacer nada Padre muchas gracias Cierra tus ojos Y dale gracias a Él Tu palabra es muy cierta Dios mío Muy concreta Y concisa Vamos, vamos Pídele perdón a Dios Si necesitas pedirle perdón Si crees que has fallado Dile Señor perdón Si crees que necesitas Pedirle perdón Dile perdóname Padre Perdóname Perdóname Ten la valentía Levántate ¡Levántate!